Las grandes figuras de nuestra historia nos demandan consecuencias. Mira, yo tuve un momento muy terrible en el Estadio Nacional. Nosotros fuimos, éramos como 100, 200 que fuimos al Estadio Nacional, lo que nos costó mucho entrar a ese lugar. Pero yo cuando oí a Patricio Elwin, ni siquiera nombrar toda esa fuerza social que se había formado en todas las poblaciones, sobre todo en la gente sencilla del pueblo, que no entiende, que la había sufrido, pero que la había luchado, yo dije aquí, nosotros no entramos en esta democracia. O sea, para mí fue clarísimo. Y yo creo que eso fue tremendo porque la gente perdió mucho valor, perdió mucho entusiasmo, porque ya no tenían lugar, no le dieron un lugar a la gente. Entonces quedamos fuera sencillamente de todo este proceso democrático. Gracias. 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 Gracias.